Me vuelve loco en la forma que me mira Eres tan bonita, me gusta más que eres sencilla Tus letras son profundas y me inspiran Eres mucho más de lo normal y me fascina, linda Eres una mujer fuera de serie De otro mundo vienes en otro nivel En las aguas de tu alma me quiero meter Va mucho más allá de lo que puedo ver Me vuelve loco en la forma que me mira Eres tan bonita, me gusta más que eres sencilla Tus letras son profundas y me inspiran Eres mucho más de lo normal y me fascina, linda